En besos te he dado el alma Para llegar a tu cielo volé de noche y de día Quemé las alas pensando que falta ya no me harías Hallarte para perderte, qué cosa triste mi vida Si traste una pena siempre sabe volver la alegría Porque siento que mañana no habrá más sol en mi vida Porque siento que mañana no habrá más sol en mi vida Soñaba con conocerte cuando no te conocía Y mañana nuevamente serás mi desconocido Hallarte para perderte, qué cosa triste mi vida Todo se va, todo pasa, todo comienza y termina Como la risa y el llanto, como la noche y el día Como en el fuego la brasa se va quemando la vida Ayer eras en mi pecho azul y ardiente leñita Y ahora sos en mi mano escurridiza arenita Hallarte para perderte, qué cosa triste mi vida Si traste una pena siempre sabe volver la alegría Porque siento que mañana no habrá más sol en mi vida Porque siento que mañana no habrá más sol en mi vida Soñaba con conocerte cuando no te conocía Y mañana nuevamente serás mi desconocido Hallarte para perderte, qué cosa triste mi vida